...institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones para incrementar el arribo de cruceros a los puertos de Acapulco y Siguatanejo. En el uso de la palabra, señor senador. Con su venia, señor presidente. México se mantiene dentro de los 10 destinos turísticos más importantes del mundo. Sin embargo, en lo que se refiere a los cruceros, estamos perdiendo competitividad y este año habremos de caer del cuarto al quinto lugar en este segmento en lo que se refiere a la recepción de pasajeros por esta vía. Los puertos de cruceros en México atraviesan por una crisis. Es fundamentalmente los que se ubican en el Pacífico. Hemos visto cómo ha venido cayendo el número de arribos de manera dramática y también ha disminuido de manera importante el número de pasajeros que arriban por esta vía. En el caso específico de los destinos de la zona del Pacífico vemos que Mazatlán, por ejemplo, tiene una manifestación muy preocupante en el periodo de enero a septiembre del año pasado en relación a ese mismo periodo de este año de 40 cruceros que se recibieron el año pasado ahora solamente arribó uno y en términos generales en el Pacífico la disminución fue de casi el 42% el número de arribos y del 35% el número de pasajeros. Específicamente en mi estado, en Guerrero, en Acapulco, la disminución en este periodo fue dramática de 75 arribos a sólo 7 más del 90% y en pasajeros una disminución del 97%. En Cihuatanejo la disminución fue del 67% en arribos y del 58% en número de visitantes. En el caso de Guerrero en tratándose la actividad económica más importante, el turismo esto es preocupante y tiene que ocuparnos a quienes tenemos responsabilidad pública en este estado. Por eso hemos querido traer a la tribuna y a su consideración un punto de acuerdo que tiene que ver con la necesidad de coordinar esfuerzos y replantear un programa de reposicionamiento por parte de las Secretarías de Turismo de Comunicaciones y Transportes para que podamos hacer que los cruceros vuelvan a nuestros destinos turísticos del Pacífico. Sabemos que existen problemas que hay que superar como el elevado costo de combustibles nuevos destinos que se incorporan la inseguridad que es un asunto delicado la falta de competitividad el deterioro de la infraestructura portuaria insuficiencia de la misma pero que esta realidad tiene que cambiarse para evitar que se hunda esta actividad económica fundamental para la generación de empleos de los estados en donde es importante esta actividad económica para nuestras economías. Se requiere pues que se recupere el mercado impulsando un proyecto de rescate y renovación integral de terminales marítimas y de infraestructura para el reposicionamiento de este segmento tiene que haber una sinergia entre las instancias responsables la Secretaría de Turismo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que mejoremos las terminales y avancemos en la simplificación y facilitación que permite elevar los niveles de competitividad necesitamos pues que lleguen más cruceros a nuestros destinos por ello pongo a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo primero la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer acercamientos y negociaciones con las principales empresas navieras internacionales para incrementar el arribo de cruceros al puerto de Acapulco y a Iztapas y Guatanejo promocionándolos como destinos seguros atractivos y sustentables segundo la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México implemente una campaña emergente de promoción turística para reposicionar la imagen de Acapulco e Iztapas y Guatanejo como destinos seguros atractivos y sustentables tercero esta soberanía exhorta a las Secretarías de Turismo a diseñar instrumentar conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un programa para reimpulsar el turismo de cruceros a efecto de hacerlo eficiente y competitivo que aproveche la situación geográfica estratégica de nuestro país y permita posicionar al Pacífico Mexicano como región multidestino de cruceros promocionándolos a estos destinos como puertos seguros a efecto de que las empresas navieras y agencias de viajes internacionales vuelvan a considerarlos es cuanto señor presidente por su atención senadoras y senadores muchas gracias gracias senador René Juárez Cisneros turnese este punto de acuerdo a la Comisión de Turismo sonido por favor en el escaño del senador Arón Irizar López para qué asunto señor senador presidente para pedirle al ponente al senador Juárez la posibilidad de adherirnos a este punto fundamental para la vida turística de nuestro estado principalmente Mazatlán y obviamente que su planteamiento haga eco positivo en el gobierno federal y atienda este asunto que es fundamental para la economía del país con gusto señor senador Arón Irizar López consulto para igual el senador Daniel Amador consulto al senador René Juárez Cisneros si acepta las adhesiones que han manifestado los compañeros senadores y pido a la secretaría que tome nota de todos todas y todos los senadores que deseen adherirse a este punto de acuerdo gracias turnese este punto de acuerdo a la comisión de turismo a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Meli Romero Celis a nombre propio y de la senadora Cristina Díaz Salazar del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la junta de coordinación política la creación de la comisión especial del adulto mayor en el uso de la palabra muchas gracias senador presidente este es un asunto sumamente importante dada la situación por la que atraviesa nuestro país sobre todo por los resultados que va a tener en los próximos años en cuanto al número de adultos mayores que vivirán no solamente en México sino en el mundo entero considerando precisamente que la población de adultos mayores es un fenómeno que podemos observar a nivel mundial de acuerdo con datos de la organización mundial de la salud se estima que en el mundo hay alrededor de 605 millones de personas de más de 60 años que es por definición quienes se consideran adultos mayores para el 2025 se proyecta que la cifra alcance 1200 millones de personas y también se estima que dos de cada tres vivirán en países en desarrollo como lo es México estas transformaciones demográficas implican cambios cuantitativos y cualitativos en las formas en que se organizan y moldean nuestras sociedades lo que por supuesto plantea nuevos desafíos de gran alcance para la formulación de políticas públicas desde 1982 la asamblea general de las naciones unidas aprobó el plan de acción internacional sobre envejecimiento como el instrumento internacional que contiene una base para la formulación de políticas y programas sobre el envejecimiento dicho plan está conformado por 62 recomendaciones para la acción sobre aspectos tales como la investigación la recolección de datos la capacitación así como en algunas áreas temáticas de salud y nutrición protección de los adultos mayores como consumidores vivienda medio ambiente familia seguridad social empleo educación y por supuesto seguridad económica en su conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento de 2003 la comisión económica para américa latina y caribe la cepal constataba que estas transito estas transformaciones sociodemográficas implicarán una readecuación de la infraestructura de los servicios sociales como son salud educación vivienda y otros así como la reestructuración de las funciones públicas en términos de las capacidades técnicas no obstante también es necesario ir propiciando un cambio cultural que lleve a que las sociedades sean más incluyentes en las que las personas mayores sean parte importante de la sociedad sujetos de derechos en el marco de una sociedad para todas las edades particularmente en México según datos de la propia cepal se aprecia que crecerá significativamente el porcentaje de la población de 60 años y más respecto de la población total hasta llegar a ser un 27% en el año 2050 y se presentan algunas gráficas también que demuestran estos datos una de las situaciones preocupantes que podemos citar es que uno de los mayores problemas a los que se afrentan los adultos mayores es su precaria situación económica en virtud de un alto porcentaje de la población económicamente activa que elabora en el sector informal siendo un sector relativamente pequeño quien paga un seguro de pensiones o que cotiza ante el seguro social siendo principalmente los que trabajan en el servicio público o empresas privadas el banco mundial afirma en su diagnóstico que la estructura de la protección social en México precisamente está fragmentada y presenta serios problemas de igualdad y eficiencia pues se conserva un sistema dual con un régimen que proporciona beneficios de retiro y salud a empleados del sector formal principalmente a través del seguro social y del Issste pero no a quienes laboran en el sector informal también debido a que un bajo porcentaje de adultos mayores adquirieron el derecho a una pensión o a una jubilación que de por sí tienen un nivel económico muy bajo resulta que adultos mayores de más de 60 años se ven obligados a permanecer económicamente activos por el mayor tiempo posible de hecho desde 2005 más de un 40% de hombres y mujeres entre 60 y 70 años siguen económicamente activos siguen trabajando es importante considerar también que el plan nacional de desarrollo 2006 2012 menciona ya la importancia de priorizar la atención a los grupos vulnerables para prevenir el quebrantamiento en sus derechos humanos mediante la modificación de políticas públicas para la defensa de estos derechos superando la visión que pretenda únicamente restituir el goce de los mismos sino más bien hay que privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos derechos esta nueva orientación resulta particularmente importante en caso de miembros de grupos vulnerables en que se encuentran los adultos mayores que por sus características están en riesgo latente de ser objeto de la transgresión de sus derechos fundamentales por supuesto hay que reconocer que en otras regiones del mundo como Europa desde hace décadas se ha buscado ya diseñar políticas públicas que atienden los retos de este cambio demográfico pero el diseño y la planeación de recursos del adulto mayor en México debe ser único y original las experiencias de otros países solo deben ser ejemplos pero se requiere formular planes y programas específicos políticas públicas que estén en armonía con el medio ambiente con la situación sociopolítica y sobre todo la económica que vive nuestro país para que todos los recursos sean aprovechados y la cultura preservada en beneficio de la población mexicana es importante reconocer las especificidades que se dan al interior de este grupo poblacional como las de género etnia condición social estado civil ubicación geográfica estatus migratorio entre otras condiciones para poder generar políticas públicas adecuadas a orientar y resolver las necesidades prioritarias de este sector de la población mexicana por esta razón las senadoras y senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI proponemos reconocemos la importancia de trabajar de manera preventiva para hacer frente a este fenómeno sociodemográfico y por eso proponemos que se impulsen desde el senado de la república las directrices que se deben tomar para valorar este bono sociodemográfico que hoy tenemos y comenzar con la planeación de las políticas públicas encaminadas a enfrentar el envejecimiento de la población que nuestro país va a tener en las próximas décadas por eso y por supuesto con la fundamentación legal correspondiente es que se propone una comisión especial que deberá elaborar y analizar de manera sistemática integral junto con expertos e instituciones académicas y gubernamentales políticas públicas dirigidas al adulto mayor y su desarrollo en temáticas relativas a salud pública política laboral pensiones y jubilaciones carencias sociales desarrollo del entorno espacios urbanos transporte y vivienda entre otros elementos senadora informo que su tiempo ha concluido ya concluyó senador presidente y entonces se presenta el punto de acuerdo mediante el cual el senado de la república exhorta a la junta de coordinación política para que dentro de sus atribuciones se sirva proponer al pleno de la soberanía la creación de la comisión especial del adulto mayor también le pido presidente si puede ser esta iniciativa turnada a la comisión de grupos vulnerables si fuera posible por favor es cuanto muchas gracias con gusto gracias senadora Meli Romero turnese este punto de acuerdo a la junta de coordinación política y también como usted lo está solicitando a la comisión de grupos vulnerables a continuación el sonido por favor en el escaño de la senadora Luisa María Calderón para que asunto solicitar que la propuesta sea turnada también a la comisión de población y desarrollo con gusto senadora pido a la secretaría que se turnen también a la comisión de población de población gracias a continuación se le concede el uso de la palabra si senadora María Elena Barrera preguntarle a la senadora si me permite adherirme a su propuesta senadora Meli se acepta la adhesión pido a la secretaría que tome nota de ello con gusto senadora a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo federal a enviar a la cámara de senadores el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicaciones en el uso de la palabra señora senadora presidente muchas gracias senadoras senadores México como estado parte de la convención sobre derechos de la niñez ha reconocido los derechos enunciados en esta convención a todas las niñas y niños sujetos a su jurisdicción sin discriminación alguna independientemente de la raza el color de piel el sexo idioma religión opinión política o de otra índole el origen nacional étnico o social la posición económica la discapacidad el nacimiento o cualquier otra condición de la niña del niño de sus padres madres o de su tutor legal se reafirma se reafirma en este aspecto la universalidad indivisibilidad interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y también se toma en consideración al niño y a la niña como sujetos de derechos y como seres humanos con dignidad y con capacidades de evolución se reconoce la situación especial y de dependencia de las niñas y los niños frente a cualquier dificultad que pueda afectar el ejercicio de sus derechos a partir de la carencia de recursos que no reparen la violencia de estos derechos hoy vengo a solicitar de manera respetuosa que el ejecutivo federal pueda mandar a esta soberanía el tercer protocolo facultativo de la convención sobre derechos de la niñez para que puedan los niños y las niñas en función del interés superior de la niñez ser considerados de manera fundamental cuando no se ejerzan recursos suficientes para reparar la violación de sus derechos así como la necesidad de que se implementen procedimientos adaptados a la niña al niño a su propio desarrollo desde las diversas instancias para que efectivamente a partir del diseño de mecanismos nacionales apropiados se puedan garantizar el resarcimiento de derechos vulnerados precisamente por alguna violación específica es importante considerar que este protocolo facultativo se suma a los otros dos facultativos que ya el Senado de la República votó hace más de diez años en este Senado insisto que es el protocolo facultativo relativo a la venta de niñas niños la prostitución infantil y la utilización de niñas niños en pornografía y el protocolo facultativo relativo a la participación de niñas niños en conflictos armados junto con otros tratados internacionales estamos inscribiendo el fortalecimiento de un Estado de derecho que también tome consideración a partir de la edad y de mecanismos y sobre todo de reglamentación que tiene que especificarse en cada Estado parte para poder garantizar los procedimientos adaptados al propio desarrollo cognoscitivo de las niñas y los niños para que ciertamente tengan las condiciones de salvaguardar sus derechos y sobre todo garantizar que se examen de manera conducente las comunicaciones que en su opinión están afectando el interés superior de la niñez en este sentido termino mencionando que también los Estados partes estarían obligados a tomar todas las medidas que procedan para que las personas sujetas a la jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de sus derechos humanos maltrato o intimidación como consecuencia de verse comunicado con el comité que se crea justamente con más atribuciones al comité sobre derechos de la niñez que está instalado en Ginebra y que tiene la atribución de vigilar que cada estado parte cumpla con los preceptos de la convención internacional sobre derechos de la niñez y que en todo caso este comité pueda necesariamente cooperar con el estado parte para poder hacer insisto plausible este protocolo señor presidente solicito que este exhorto me pueda ser enviado a turnado a la comisión de derechos humanos por favor si están a mal gracias con gusto senadora angélica de la peña gómez turnese a la comisión de relaciones exteriores y a la comisión de derechos humanos a continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lisbeth Hernández Lecona del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar puntos de acuerdo que exhorte recomienda al titular del poder ejecutivo federal a emprender y promover campañas que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro en la niñez mexicana en el uso gracias senador presidente compañeras senadoras compañeros senadores hoy 31 de octubre se celebra el día mundial de la cultura del ahorro y el programa de educación financiera regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día enseña a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida pareciera un tema de poca relevancia sin repercusión para las familias que integran la sociedad mexicana un tópico que para muchos es propio de los países de primer mundo sin embargo enseñar la educación financiera y la cultura del ahorro en los niños y las niñas en la familia y en la escuela es una manera de iniciar una nueva generación de personas con otro tipo de costumbres y pensamientos uno de los buenos hábitos que ayudan al ser humano a realizarse en esta vida a lograr muchos objetivos de asegurarse un futuro digno y placentero es el ahorro por tal motivo debemos aprender y cultivarlo desde niños sabemos que solo la educación logra cambios de actitud en el ser humano y tiene como meta fundamental preparar a personas para tener una vida feliz mostrándoles los caminos dotándolos de herramientas e inculcándoles los saberes para lograr su destino de felicidad por eso el día mundial del ahorro es una de las fechas más importantes y emblemáticas no solo para reconocerla sino para hacer una remembranza con nuestras hijas y nuestros hijos que forman parte del seno familiar porque el ahorro es el resultado del esfuerzo y de la disciplina que ayudan a lograr la calidad de vida de las personas haciéndolas alcanzar metas superiores que les proporcionarán mayor seguridad mejor prevención e incluso un final feliz y digno es por ello que a través del presente punto de acuerdo no solo se exhorta a las autoridades competentes para que implementen acciones que incidan en la cultura de la educación financiera de nuestros niños de la sociedad mexicana y que mediante campañas y políticas públicas eficientes se instruyan a las niñas y a los niños la técnica del ahorro lo importante es que desde pequeños tengan las herramientas para que cuando sean grandes no contraigan problemas causadas por el dinero cabe mencionar que en otros países donde se han aplicado programas pilotos de educación financiera en las escuelas de educación básica se ha comprobado que los estudiantes han mejorado en competencias matemáticas es el caso por ejemplo de Perú la educación financiera es la manera a través de la cual los niños pueden superar sus limitaciones salir de situaciones de abuso y aspirar a tener una mejor calidad de vida según datos del Banco Mundial 50% de la población global mayor de 15 años no tienen acceso a servicios financieros ese porcentaje es menor en México con solo 27% en conclusión una forma de implementar acciones de ahorro es precisamente marcar líneas temáticas y desarrollar materiales educativos que sean complementarios a los libros de texto así se enseñaría a las niñas y a los niños mexicanos de educación primaria y secundaria y a las familias que integran nuestra sociedad que ellos pueden superar las limitaciones asociadas a la pobreza a través de la educación financiera y enseñarles que pueden aspirar a una mejor calidad de vida por lo antes expuestos compañeros senadores senadoras presente el presente punto de acuerdo el senador de la república exhorta y recomienda de manera respetuosa al titular del poder ejecutivo federal para que por conducto de la secretaría de educación pública federal y de los estados emprendan y promuevan campañas que impulsen la educación financiera y la cultura del ahorro en la niñez mexicana a través de la escuela primaria y secundaria muchas gracias compañeros senadores es cuanto señor presidente gracias senador hermosillo sonido por favor en el escaño para pedirle a la senadora si me permite apoyar su propuesta con mucho gusto senador muchas gracias gracias compañeros senadores para qué asunto para respaldar la propuesta de la senadora pido a la secretaría que tome nota de ello una vez que la senadora Lisbeth Hernández ha aceptado la adhesión a dicho punto de acuerdo turnese este punto de acuerdo a la comisión de educación se recibió del senador Arturo Zamora Jiménez del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional punto de acuerdo por el que exhorta al instituto federal electoral a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía se turna el mismo a la comisión de gobernación a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al consejo de la judicatura federal a crear un juzgado de distrito en el estado de Oaxaca con residencia en la cabecera municipal de San Juan Bautista Tuxtepec en el uso de la palabra señor senador gracias señor presidente compañeras compañeros señor presidente quisiera yo dejar constancia de que este exhorto es construido por el senador Romero Lainas así como por el senador Benjamín Robles por favor con gusto pido a la secretaría que tome nota de ello para que se considere como parte proponente también El artículo 17 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos puntualmente establece toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial el artículo 94 constitucional señala que la administración vigilancia y disciplina del poder judicial de la federación con excepción de la suprema corte de justicia estará a cargo del consejo de la judicatura federal en consecuencia determinará entre otros aspectos el número división en circuitos competencia territorial especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito y es precisamente esta la razón que nos ocupa es indiscutible la competencia del consejo de la judicatura federal para determinar e inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito a fin de garantizar que la sociedad reciba justicia pronta completa gratuita e imparcial con esas atribuciones el pleno del consejo de la judicatura el 29 de septiembre del 2004 aprobó la creación del juzgado noveno de distrito que se instalaría en la ciudad de Tustepet Oaxaca no obstante de acuerdo con la información proporcionada por la comisión de creación de nuevos órganos del propio consejo con fecha 29 de septiembre de 2010 su instalación fue cancelada sin embargo me permito hacer algunas precisiones el estado de Oaxaca en razón de su orografía y vías de comunicación extremadamente complicado sobre todo para las poblaciones más alejadas de su capital cuenta con más de 3 millones de habitantes y solo por dar un ejemplo en materia de estadísticas penal en un año conoce más de 50 mil delitos denunciados en averiguaciones previas en el estado se ubican actualmente 8 juzgados de distrito los juzgados de distrito primero segundo tercero y cuarto y octavo ubicados en la ciudad de Oaxaca mientras que los juzgados sexto y séptimo se encuentran en la ciudad de Salina Cruz llama la atención la distribución de los citados juzgados ya que en la entidad contamos con 570 municipios lo cual le da realce al tema en cuestión ahora bien la segunda ciudad más importante y poblada del estado es Tustepec cuenta con más de 200 mil habitantes la competencia territorial que comprendería a este juzgado noveno de distrito sería determinada por el consejo de la judicatura pero rebasaría con creces esta cifra y además generaría a los quejosos un considerable ahorro al evitar su traslado a la capital del estado en consecuencia una ciudad a la alza como lo es Tustepec representa un lugar estratégicamente ubicado para el logro de los objetivos de un juzgado de distrito en este orden de ideas diversas asociaciones de abogados así como presidentes municipales de la región han solicitado y reiteradas ocasiones ante el consejo de la judicatura federal y en esta ocasión por conducto de mis compañeros senadores y de quien suscribe la creación de un juzgado de distrito en Tustepec legítima demanda que por diversos factores desde 2004 no ha encontrado respuesta compañeros legisladores debemos garantizar el acceso a la justicia en una de las entidades federativas reconocida por su alta marginación y que esto no quede supeditado solo a cuestiones administrativas es impostergable que el sistema de impartición de justicia se adapte a las necesidades que demanda la sociedad por lo antes expuesto quien suscribe y con el respaldo de los senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta al consejo de la judicatura federal a fin de que en la elaboración de su presupuesto para el ejercicio 2013 prevea recursos para la partida correspondiente a la creación de un juzgado de distrito en la ciudad de Tustepec cabecera municipal de San Juan Bautista Tustepec Oaxaca segundo se exhorta al consejo de la judicatura federal a que una vez determinada la viabilidad y aprobada la partida presupuestal correspondiente proceda a implementar las medidas necesarias para la instalación y funcionamiento de dicho juzgado de distrito en la ciudad de Tustepec cabecera municipal de San Juan Bautista Tustepec Oaxaca muchas gracias señor presidente gracias senador Emil Pérez Magaña turnese este punto de acuerdo a la comisión de justicia se recibió de la senadora Cristina Díaz Salazar del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional un punto de acuerdo por el que exhorta al ejecutivo federal a informar sobre las medidas empleadas y los resultados obtenidos en contra de la venta de cigarros sueltos el cual se turna a la comisión de salud compañeras y compañeros senadores informo a ustedes que esta mesa directiva recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la junta de coordinación política del cual solicito a la secretaría de lectura a los puntos resolutivos primero el senador Adán Augusto López Hernández del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática deja de formar parte de la comisión jurisdiccional y se integra a la comisión de energía segundo el senador Isidro Pedraza Chávez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática deja de formar parte de la comisión de seguridad pública y se integra a la comisión de medio ambiente y recursos naturales gracias está a discusión este punto de acuerdo no habiendo quien haga uso de la palabra pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba dicha propuesta de la junta de coordinación política consulto a la asamblea quienes estén a favor de aprobar la propuesta de la junta de coordinación política a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén en contra favor de manifestarlo levantando su mano se aprueba el acuerdo presidente aprobado el acuerdo relativo a la integración de comisiones comuníquese el mismo compañeras y compañeros senadores les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones respectivas las senadoras y senadores que deseen mantener inscritas su proposición solo deberán hacerlo del conocimiento de esta mesa directiva o de la secretaría parlamentaria por lo cual una vez agotados los asuntos en cartera se cita la sesión que tendrá lugar el próximo martes 6 de noviembre a las 11 de la mañana la sesión y la sesión y la sesión